Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, aquí seguimos hablando del tema de la propuesta de Marcelo Claure unidos por el fútbol. En este video vamos a hacer un ejemplo de cuánto más o menos ganaría cada club con la propuesta de Marcelo Claure. Ya lo vamos a explicar con números, así que bueno, tomen su calculadora y empecemos. Antes, revisando la situación actual, los datos que les di el día de ayer. Ojo, estos datos los he encontrado en un periódico, les he dejado el link el día de ayer donde está. Ahora, lastimosamente no tenemos estos datos registrados, no hay documentos oficiales, he buscado en la web de Federación Boliviana de Fútbol, he buscado por otros lados y no he encontrado estos datos. Así es que estimo que son los reales, si no, pues nos dan una idea de la realidad. De 2017 a 2020, menos Bolívar, ustedes saben que Bolívar comercializa sus derechos por su lado a través de Bolívar TV. Los clubes habrían recibido un total de 13.190.500 dólares. En 2017, 2.850.000 dólares. En 2018, 3.356.836 dólares. En 2019, 3.446.933 dólares. Y en 2020, 3.536.833 dólares. ¿Cuánto debió recibir cada club si se reparte en partes iguales? Ojo, ¿no? Antes de esto, tenía entendido que antes de 2016, hay 5 clubes grandes, ¿no? Los considerados grandes que son Bolívar, Die Strongest, Visterman, Oriente Petrolero y Blooming. Y de los 12 clubes, esos 5 se repartían el 50%. El otro 50% se lo repartían a los otros 7 clubes, ¿no? Así era. Con la salida de Bolívar de esto, no sé cómo habrá quedado la estructura, he estado buscando, tampoco encontré información. Bueno, acá estoy suponiendo que se reparten en partes iguales, ¿no? Entonces, en 2017, solamente eran 11 clubes, sin Bolívar, nuevamente. Y a cada club le habría tocado 250.090 dólares. El 2018, ya dividimos entre 13, porque somos 14 clubes desde el 2018. Le habría tocado a cada club 258.218 dólares. El 2019, 265.148 dólares. El 2020, 272.064 dólares, ¿no? Si ven la diferencia, incluso de 2017 a 2018, pues cada club incluso ganó un poco menos. Es decir, se aumentó la cantidad de equipos, pero no aumentó mucho la ganancia de cada equipo, ¿no? Y aparte, si le restamos 272 menos 258, vamos a ver que la ganancia desde 2018 a 2020 apenas ha subido en 14.000 dólares, ¿no? O sea, prácticamente muy, muy, muy poco. Esta es la situación actual con Sport TV Rides. Vayamos a la propuesta de Marcelo Claure. Primero que nada, Marcelo Claure propone que haya equipos A y equipos B, ¿no? Y el equipo B y el equipo A vale 1.4 de un equipo B. Ustedes saben que en Argentina, pues, Boca y River se llevan un gran porcentaje de los derechos de televisión. Lo mismo sucede en España con Barcelona-Real Madrid. Y creo que el equipo que, o la liga que maneja más equitativamente todo esto, creo que es la Bundesliga, ¿no? No estoy muy seguro de cómo se maneja en la Premier, pero siempre hay una diferencia entre equipos que tienen mayor cantidad de gente que otros equipos que no tienen tanta, ¿no? Bien, hechos mis cálculos y los equipos A estarían recibiendo 875.000 dólares y los equipos B estarían recibiendo 625.000 dólares. Ustedes pueden hacer el ejercicio. Son 5 equipos grandes por 875.000 dólares más 9 equipos pequeños por 625.000 dólares. Entonces, nos da un total de 10 millones de dólares. Que esto es lo básico que ha ofrecido Marcelo Claure. Es decir, aunque la empresa tenga pérdidas, pues, va a poner de su bolsillo para completar estos 10 millones de dólares. Así es que esto estaría asegurado. Si multiplicamos por 10 años, pues, un equipo A estaría recibiendo 8.75 millones de dólares en 10 años y un equipo B 6.25 millones de dólares en 10 años, ¿no? Ahora bien, pero la ganancia total de cada año no simplemente son estos números, no simplemente son estos 10 millones, sino que hay otros porcentajes de la utilidad. Así es que, bueno, la ganancia total, por ejemplo, sería del equipo A, sería lo que ha ganado, más el 3.6% del 50% de las utilidades de los clubes, ¿no? Y más el porcentaje del puesto del torneo del 50% de las utilidades de los clubes. O sea, los clubes tienen un porcentaje de las utilidades, de ese 50%, uno se lo divide en 14 partes y el otro, pues, es de acuerdo a la posición que ha obtenido cada club. Bueno, vayamos a cifras para que tengan un poco más de idea. Vamos a poner de ejemplo que haya 2 millones de dólares de utilidades. O sea, estos son aparte de los 10 millones, ¿no? Así se repartiría los 14 clubes, son dueños del 33%, por 2 millones, multiplicamos 33% por 2 millones, nos da un total de 660 mil dólares, ¿no? Bolívar, esto es algo que no me está gustando, aquí debería ser Marcelo Claure, ¿no? Pero en la presentación de Marcelo Claure, puso ahí como el club Bolívar, como el principal inversionista, también tendría 660 mil dólares, que representa el 33% de las utilidades. Y los inversionistas se llevarían el 34%, que representaría 680 mil dólares, ¿no? Si suman estas 3 trifras, les da los 2 millones de dólares de utilidades. A nosotros nos interesa estos 660 mil dólares, que tienen que ser repartidos entre los 14 clubes, ¿no? ¿Y cómo iría eso? Ejemplos, la participación de cada club sería 3.6%, si suman 3.6% por 14, más o menos les da 50%, ¿no? No es asegurado, es 3.5% por algo, pero les sacamos el porcentaje, ¿no? 0.036 por 666 mil, nos da un total de 23.700 dólares. Eso sería aproximadamente, si multiplican 23.760 por 14, les da 332 mil, y más o menos tendría que ser 330 mil. No estaríamos hablando de que es de 23.500 más o menos. Repito nuevamente, pues la división 50 entre 14 no es precisamente 3.6. Ese ejercicio ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Pero le estoy colocando 23.760 dólares de esta parte de las ganancias, ¿no? Ahora, el otro 50% de estos 660 mil, se los reparte de la siguiente forma, según lo que dijo Marcelo Claure, ¿no? El primer puesto se llevaría el 0.25% de los 660 mil, que representaría 165 mil dólares, ¿no? El segundo puesto representaría el 15% de esos 50%, que sería 90 mil dólares. Si salió tercero, es el 0.075, que sería 49 mil 500 dólares. Y si salió cuarto, se llevaría el 0.025 de 660 mil, que sería 16 mil 500 dólares, ¿no? Si suman esto, igual les da 330 mil, más 330 mil, tienen ahí los 660 mil, que representan el 33% de las utilidades totales, ¿no? Pues bueno, me parece bien, ¿no? O sea, el campeón se lleva una gran cantidad de dinero, 165 mil dólares, ¿no? El segundo también, y hasta el cuarto, sería un buen ingreso. Si se dan cuenta, pues, comparando con los números nuevamente de Sport TV Rides en este momento, pues, incluso ganas la misma diferencia que has ganado entre 2020 y 2018, ¿no? Simplemente saliendo en cuarto lugar en el torneo. Bueno, pues bueno, ahora vayamos a los ejemplos ya tomando en cuenta que son equipo A y equipo B, ¿no? Si el equipo A ha obtenido el primer puesto, estaríamos hablando tal vez de Strongest, que es un equipo A, obviamente. 875 mil dólares, más los 23 mil 760 dólares, más los 165 mil dólares por haber salido primero, ¿no? Se estaría llevando en una temporada, el 2021, mil, un millón 63 mil 700 dólares, lo cual me parece que es un muy buen ingreso, ¿no? Es la tercera parte de lo que recibes por Copa, por una Copa Libertadores en fase de grupos y prácticamente es, pues, más de lo que recibes por una Copa Sudamericana, ¿no? O sea, me parece un muy buen ingreso. El equipo B, segundo. Si es que un equipo B saldría segundo, ¿no? Estaríamos hablando de Nacional Potosí, Real Potosí, no sé, Atlético Palma Flor, Always Ready, que no quiere estar acá, pero bueno, le correspondería. Son 625 mil dólares, más 23 mil 760 dólares, más 99 mil dólares, igual 747 mil 760 dólares, ¿ok? También me parece una cantidad interesante. Supongamos que un equipo B también repite en tercer lugar. Podríamos hablar de Royal Party, podríamos hablar de Aurora, que recibiría 625 mil dólares por ser equipo B, más 23 mil 760 dólares, más 49 mil 500 dólares, ¿no? Recibiría un total de 698 mil 260 dólares. Y un equipo A cuarto, podríamos hablar de un Oriente Petrolero, un Blooming, un Visterman. Bueno, lo de Blooming, la verdad, lo discuto bastante. Yo creo que San José sería el quinto grande, pero bueno, Blooming está en Santa Cruz, ¿no? Ahí sería equipo A cuarto, 875 mil dólares, más 23 mil 760 dólares, más 16 mil 500 dólares. Sería un total de 915 mil 260 dólares, ¿no? Si se dan cuenta, un equipo A, pues por esta cantidad, porque gana prácticamente 250 mil dólares más que los equipos B, pues gana más aún saliendo cuarto, ¿no? Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que los equipos grandes gastan más, ¿no? Es decir, invierten más en sus equipos. Ahora ya, sin este factor de premios, los premios se acaban en el cuarto. El equipo A, saliendo quinto, recibiría simplemente 875 mil dólares, más los 23 mil 700 dólares, ¿no? 898 mil 700 dólares, este sería, pues, lo que recibió Oriente Petrolero, que últimamente no ha estado ocupando los primeros lugares, por ejemplo, ¿no? Que es bastante buen dinero también. Y un equipo B, o sea, todos los equipos, estamos hablando de Atlético Palmaflor, de otro equipo, a ver, el mismo San José. Entonces, si lo considera un equipo B, estaría recibiendo 625 mil, más los 23 mil 760 dólares, un total de 648 mil 760 dólares, ¿no? Si se dan cuenta, está más interesante que la propuesta de cualquier licitación, porque la licitación les da simplemente números fijos. Y acá, lo importante es hacer crecer esto, y esto, ¿no? Es decir, que no solamente sean 2 millones de dólares de utilidad, sino que sean 5 millones. Marcelo Claure ha proyectado que en el 2031 las utilidades serían 10 millones de dólares. Así es que, haciendo números, pues, la cantidad de ingresos de cada club podría subir hasta 2, 2.5 millones, ¿no? Ya tendrían que hacer la simulación ustedes. Pero yo les doy, más o menos, una referencia de cuánto ganaría cada club con la propuesta de Marcelo Claure ya el 2021, ¿no? Sí hay 2 millones de dólares de utilidad. Y, bueno, eso sería. Hay algunas cosas que tal vez necesitamos algo más de explicación. Tal vez la diferencia entre equipo A y equipo B pueda ser menor. O tal vez la auditoría tendría que plantearse cada año de forma diferente, ¿no? Es decir, si tú has salido décimo, 5 años seguidos, pues, no creo que el sexto año te puedan seguir considerando equipo A, ¿no? Ya deberías ser equipo B. O tal vez que sea un rango entre equipo A, B, C, no sé, de alguna forma. Porque, tal como lo dijo el presidente de All World Radio, All World Radio está invirtiendo bastante dinero. Y, pues, en este momento, por lo menos, por la cantidad de gente que lleva en la ciudad del Alto, pues, lleva, creo que según las estadísticas del anterior año, pues, ha llevado más gente que algunos clubes grandes, ¿no? Habría que ver ese tipo de cosas, por eso Marcelo Claure ha dicho que iba a ser un auditor externo el que se iba a encargar de esa situación. Así es que, ese temita quedaría por ahí. Ah, y obviamente, si tu club ha invertido, pues, aquí se sumaría el factor de porcentaje de con cuánto ha invertido. Y tendría que ganar también parte de lo que son estos, este 34% de los inversionistas, ¿no? Ahí habría que ver qué porcentaje le podría tocar, pero bueno, ese temita ya prefiero no tocarlo acá en este video. Hasta luego.